La regaron el premio Caparey, tercer turno. Salen en lucha los competidores, tratan de hacer la delantera por el centro de la pista el 7, estira ventaja sobre el 3, gana terreno por dentro el 2. En la cuarta ubicación viene corriendo el 6 por el centro de la pista el 8, que va decididamente en busca los puestos de vanguardia. En la quinta ubicación gana terreno por dentro el 4 y el 5. Los competidores enfrentan ya la señal indicatoria de los 700 metros invariantes con el 7 en la delantera. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 6 que va decididamente en busca la vanguardia. En la tercera ubicación viene corriendo por dentro el 2, abierto el 8. Desde el fondo vienen corriendo el 4, el 5 y el 3. Los competidores enfrentan los 500 metros, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes como puntero. El 7 marca el camino en su busca el 6, va decididamente en busca la vanguardia. Desde el fondo viene estropellando el 5, descuentan los competidores los últimos 250 metros para el disco y va a haber lucha en la delantera. Y ha abierto, pasa a comandar la carrera el 6, le va estirando ventaja al 7 del fondo. Vira atropellando el 5, último 100 metros para el disco. El 6 marca el camino en su busca, abierto el 5. Pocos metros para el disco, se va a ir por él el Psycho. Claro, ventaja, la segunda ubicación, el 5, el 9. Más atrás el 7 del fondo, el 11. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!